¿Qué tienen en común ingenieros, periodistas, literatos, diseñadores e historiadores? No lo sabemos, pero nosotros nos reunimos para hablar de libros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Provoco un Libro. Hola, bienvenidos al primer programa de Me Provoco un Libro, una versión recargada de nuestro club de lectura. Chicas, bienvenidas. José, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Jorge. Nada, la idea para las personas que nos puedan escuchar es, esta es una versión recargada de un club de lectura que hemos venido haciendo desde hace dos años, tres años. Bueno, estamos de acuerdo todos en hace cuánto tiempo empezamos, pero la idea es justamente que sea una versión 2.0 y que empecemos a navegar este mundo del podcasting. Lo pude decir sin problemas, afortunadamente. Pero bueno, si quieren, podemos arrancar como contándole un poquito a la gente de qué se trata el club, cómo hemos venido funcionando, como para que vayamos haciendo una introducción. Y luego ya vamos a contar específicamente cuál es el tema que nos convoca hoy, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes quiere contar un poquito cómo es que arrancó el club de lectura? Como para arrancar. Carol Lencheros, por favor. Bueno, pues fue chistoso porque nos sentamos en un restaurante durante un almuerzo y sabiendo que éramos un grupo de amigos que a todos nos gusta leer y dijimos, pues vale la pena más bien leer compartido. A mí, por ejemplo, me parece importante leer compartido porque se me olvida muy fácilmente lo que leo y también porque da un contexto más chévere discutir. Y discutir con un grupo de gente, digamos, que tiene saberes diferentes, entonces la historiadora, la diseñadora, pues enriquece mucho. Entonces, nació en un restaurante y nuestro propósito inicial fue tomar los premios Nobel. La primera fue Svetlana Aliexevic, o sea que eso fue como en 2016, finalmente. Sí. Y ahí cogimos de para atrás hasta que en realidad, pues mantener un club resulta difícil. Por eso esta versión es recargada para ver si juntándonos en una nueva tecnología nos ponemos más juiciosos. Y ahí vamos. Entonces la decisión luego de elegir que íbamos a empezar a leer una obra reconocida de los premios Nobel del más reciente al más antiguo en ese momento, también la decisión fue empezar a recorrer un poco los cafés de la ciudad de Bogotá para también tener una excusa de conocer unos nuevos lugares y crear un ambiente distinto, ¿no? Hoy estamos particularmente desde el Café Unión en La Macarena, pero bueno, ya ahorita hablamos un poquito de eso. Vamos entonces a centrarnos al tema que nos convoca y es el libro para hoy. El libro del que vamos a discutir hoy se trata de Manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berlín. Manual para Mujeres de la Limpieza 42, Piedmont, autobús lento hasta Jack London Square, sirvientas y ancianas. Me senté al lado de una viejecita ciega que estaba leyendo en braille. Su dedo se deslizaba por la página, lento y silencioso, línea tras línea. Era relajante mirarla, leer por encima de su hombro. La mujer se bajó en la calle 29, donde se han caído todas las letras del cartel Productos Nacionales Elaborados por Ciegos, excepto Ciegos. Como es el cuento, me provoca un libro. Bueno, ¿por qué es importante Lucía Berlín? O sea, ¿por qué llegamos a hablar de Lucía Berlín hoy en este Club 2.0? ¿Y cuál es el impacto de Lucía Berlín hoy, particularmente con este libro, Manual para Mujeres de la Limpieza, pero con su obra? Sí, Alejandro, qué buena pregunta. Ella fue recuperada en el año 2015, que creo que volvieron a sacar este libro. que posiblemente fue un hit literario más o menos a principios de los años 90. No fue un autor de gran reconocimiento, no escribió mucho. Todo lo que escribió fueron cuentos, bueno, ahí dicen como más o menos 70, 80 cuentos. Y pues el cuento de alguna forma no es como la novela. Entonces se tiende como a perderse un poco estos escritores. Entonces es una escritora que volvió a recuperarse, que gracias a este libro que saca Alfaguara, volvió a sonar. Y ella podría ser parte de un movimiento que ya tiene como una historia larga en Norteamérica, y es un tipo de realismo, un representante muy importante de ese tipo de realismo, que lo llaman o lo dieron en llamar realismo crudo o realismo sucio. Hay como alguien que fue muy determinante y cambió un poco la escritura de cuentos, que tal vez es el autor más influyente actualmente, todavía estamos tratando de recuperarnos, como a ver, bueno, qué más vamos a escribir después de Raymond Carver. Ella se lo asocia con Raymond Carver, pero a muchos otros se los asocia con Raymond Carver, casi que a todo el mundo se lo tienen que asociar con Raymond Carver, porque él es como el hito. Pero tiene algo muy particular ella frente a ese realismo o ese enfoque que le da Raymond Carver, que sí tienen algo similar y es ese, digamos, retrato de la clase media norteamericana, que tiene muchos temas que yo encuentro en estos cuentos, son temas que yo vi también en Carver, como las separaciones, el alcoholismo, el desempleo, son cosas como que se volvieron temas muy importantes, pero los enfoques eran bien interesantes. Ahí, en el prólogo Lidia Davis saca una frase que a mí me gustó mucho, que yo creo que está como metida en ese contexto del que hablaba, del que hablaba, si es como la capacidad de una escritora para plasmar el mundo, resulta más evidente aun cuando su mirada abarca lo cotidiano junto a lo extraordinario, la vulgaridad y la fealdad junto a la belleza. Yo creo que es un poco como todo ese contexto que ella pone ahí sobre la mesa cuando habla en sus cuentos y es como esa cotidianidad y como esas vivencias propias que tenía y que fue reflejando en su escritura y en su literatura. La historia de esta historia. Bueno, hay que decir, ella, su primer cuento lo publica en 1960 y es un momento preciso en el cual esa clase media que tú mencionabas ahorita entra en crisis. Es el momento de la contracultura, es el momento en el que la televisión se convierte en el medio de comunicación que más consume la sociedad en Estados Unidos, pero también es el momento de la guerra de Vietnam, la píldora, la liberación femenina, la lucha por los derechos civiles, la crisis económica, el desempleo, la pobreza de la clase media. Se rompe el sueño americano. Todo lo que parecía tan bonito después de la Segunda Guerra Mundial, todo es progreso, vamos para arriba, todo eso se rompe. Y la gente empieza a sentir que el realismo es otra cosa. Y ahí se toman muchos caminos, digamos, el camino de contracultura, de las protestas pacíficas, está el camino de los hippies y está el camino de la gente que va por las drogas y el alcohol. Y dice, esto no tiene norte, no tiene salida, no hay más opciones. Y este país se fue para el caño, digamos. Entonces, ella vive un momento bien especial de la transformación de la sociedad americana y ella viene, además de pasar este proceso de ser niña de clase media, joven de clase alta en Chile. Digamos que ella vivió en Chile un momento muy privilegiado cuando ella está siendo adolescente y joven en Chile. Ella vive en un país en el que está creciendo la clase media, la urbanización. Ella está en el momento en el que Chile aprueba el voto femenino, o sea, un país latinoamericano que está creciendo económicamente y su padre está en la industria minera, que finalmente es la industria que enriquece a Chile. Entonces, ella goza de un montón de privilegios y vuelve a este país, a su país, que está fragmentándose. Y eso se refleja, yo creo que mucho, en estos cuentos y en esta manera de describir que ella nos está mostrando. También yo creo, es posible, y aquí estoy solo especulando, pero debe ser bonito para una niña que de pronto ya tiene inquietudes literarias llegar a un país donde por primera vez una mujer se ha ganado el Nobel. Gabriela Mistral gana el Nobel en 1945 y su familia llega en el 45-46. A Chile, entonces imagínense en el ambiente intelectual, el ambiente cultural en Chile. Tiene que ser una cosa bien chévere, como todo el mundo planteándose. Ojo, la literatura es lo máximo y en Chile tenemos… Y ella aprende muy bien el español, tanto que ella finalmente estudia con Ramón J. Sender en Estados Unidos, porque ella domina el idioma español, por eso también vive luego en México. Sería chévere saber si ella escribió algo en nuestro idioma, ni idea, pero es interesante. Pero ella va a vivir entonces una sociedad que está protestando, una sociedad americana que está en crisis. Y por los sitios en los que ella vivió, me atrevo a decir que ella también hereda, y por la gente con la que se junta, mucho de este movimiento beat, de Kerouac, on the road, estas historias que son como de alejamiento y abandono de la sociedad, que vienen de finales de los 50, pero precisamente son en el Greenwich Village de Nueva York, ella vive allá, en San Francisco, y ella vive allá. Entonces, como que ella, aunque no hace parte de esta generación beat, yo creo que ella de alguna manera, por juntarse con jazzistas, con gente que está en este mundo muy metida en las drogas, pero desde una manera también muy intelectual, muy de protesta, muy bohemia, ella recibe esas influencias, y eso también lo estamos notando en su escritura. Entonces, yo creo que es una mujer que cuenta muy bonito la historia del siglo XX americano, desde las rupturas, que se ven en su vida personal, pero que también se están viendo en toda la sociedad, y que se están reflejando en esas calles limpias y sucias que vamos a ver en el manual para las mujeres de la limpieza. Muy bueno ese contexto histórico, ¿no? Juliana, como siempre, sorprendiéndonos, y creo que eso además nos da una mirada distinta de la lectura que quizás ya hicimos, ¿no? Es decir, cuando uno lee el cuento, o cuando empieza a leer los cuentos de Lucía Berlín, tiene como una imagen, pero un contexto así, pues, le permite como ampliar esa mirada, ¿no? El autobús se retrasa, los coches pasan de largo, la gente rica que va en coche nunca mira a la gente de la calle, para nada, los pobres siempre lo hacen, de hecho, a veces parece que simplemente vayan en el coche dando vueltas, mirando a la gente de la calle. Yo lo he hecho. La gente pobre está acostumbrada a esperar la seguridad social, la cola del paro, lavanderías, cabinas telefónicas, salas de urgencias, cárceles, etc. Lo más provocativo Hemos estado leyendo algunos fragmentos del libro que nos han gustado, entonces, podríamos empezar a discutir y empezar esta discusión del club hoy, ¿por qué eligieron esos fragmentos? Porque como en la historia del cuento, finalmente, se trata de una mujer que tiene distintos empleos, pues, básicamente, es una mujer de la limpieza, que está limpiando casas y demás, y a partir de eso, como que ella tiene unas experiencias y empieza a hacerle unas recomendaciones a otras mujeres de la limpieza que en algún momento puedan leerla, puedan escucharla, con las que pueda compartir, para decirles, hay unas cosas que, pues, que uno descubre en la intimidad que puede dar el hogar y haciéndole el acebo a otro que seguramente nadie más ve, ¿no? Y entonces, ahí hay un poquito el fuego de las relaciones de jerarquía muy marcadas, ¿sí? Entonces, como en algún momento dice que, como que las patronas, cuando están con las amas, pues, cuando las mujeres de la limpieza les hablan más duro, como les hablarían, por ejemplo, a los gatos, como dándoles órdenes, como una relación ahí muy extraña, bueno, no, finalmente no es ni tan extraña, pero una relación sí muy jerárquica que ella empieza como a meterse a través de estos consejos a contar cómo es que, lo que ella va descubriendo, ¿no? Me pareció una historia súper interesante, me pareció, sobre todo, lo que revela de ella, es decir, no es una persona que se siente a contar su vida en primera persona y ya, sino que va mezclando esos detalles de su vida complicada con los de otras personas que aparentemente están mejor que ella, pero no necesariamente, o de pronto todo lo contrario, entonces me gustó cómo esos giros y también cómo refleja esa sociedad en la que la gente que aparentemente está muy bien, pero vive entre una pletora de pastillas, que son los amigos de ella, los doctores, esa parte me pareció bien interesante y también como la experiencia de ella de, pucha, yo tenía todo y ahora estoy limpiando la casa a la otra gente, pues, tan bien duro, yo a veces no quiero limpiar mi casa y digo como, pucha, en serio debe ser complicado sentarse uno a limpiar la casa de alguien más que le tocó. Una mañana los oí hablando en el office de la cocina y él dijo, hagamos algo espontáneo hoy, llevemos a los niños a volar una cometa, me robó el corazón, una parte de mí quiso irrumpir en la escena como la sirvienta de la tira cómica del Saturday Evening Post, se me da muy bien hacer cometas, conozco varios sitios con buen viento en Tilden, en Montclair no hay viento, la otra parte de mí encendió la aspiradora para no oír lo que ella le contestaba, fuera llovía a cantar. A mí me gustó, justamente por lo que yo en una época fui lo que llaman los gringos nanny, que en realidad es la señora del aseo porque de cuidar los niños era una partecita, pero la gran parte era hacer el aseo de una casa gigante. Pero ganando en dólares. Ganando en dólares, era un lujo para mí y era una decisión que yo había tomado de estudiante, yo no tenía por qué hacer eso, pero fue un aprendizaje muy chévere, pero yo leí, digamos, el párrafo que yo escogí fue ese en el que hay una conversación entre los…